Una oscuridad asfixiante te rodea. Armado solo con una linterna, un tembloroso rayo de luz te guía a través de un mundo que una vez conocías y que ahora se retuerce en formas inimaginables. No hay nadie que pueda ayudarte, nadie que responda a tus gritos de auxilio. Esto es Silent Hill. Pero el ficticio pueblo que puebla las pesadillas de millones de jugadores no es tan solo un envención de la imaginación humana. Es un campo sagrado para los entusiastas del terror. La saga de videojuegos que revolucionó el terror psicológico, mientras que sus contemporáneos se conformaban relegándose a sustos espontáneos y criaturas sacadas del terror más clásico. El terror cinemático de Silent Hill se apoyaba en algo mucho más siniestro, la psique humana y la cantidad infinita de demonios que viven en ella. En el vídeo de hoy hablaremos de uno de los títulos más influyentes de la historia moderna del videojuego. Un título que ha trascendido plataformas y épocas para darnos una de las localizaciones más icónicas de la historia de la humanidad. Hoy hablamos de Silent Hill. Durante el apogeo de Playstation, Resident Evil era el rey del nuevo género del survival horror, género al cual la propia Capcom acuñó con un nombre. Mientras que los clásicos zombies funcionaban bien como motor principal a la hora de generar sensación de terror en sus jugadores, era un producto fuertemente influenciado por el estilo de terror americano. Armas cada vez más grandes, tipos duros como protagonistas, incluyendo a uno de los villanos más iconóricos del videojuego, y carismáticos chascarrillos, que aún a día de hoy se siguen citando como en el primer día. Resident Evil fue un explosivo y visceral éxito, pero al que le faltaba algo, un aspecto que ningún desarrollador se había atrevido a explorar todavía. Entonces llegó Tim Silent. Aunque en la concepción de Silent Hill todavía no se llamaban de esta manera. El equipo desarrollador detrás de la saga de terror más innovadora de los últimos años, comenzó tras un cambio de dueño en Konami en el año 1996. Compañía legendaria, ahora caída en desgracia, que nos ha dado títulos legendarios como Castlevania o Metal Gear Solid. Konami estaba buscando crear un proyecto que funcionara bien en el mercado americano. El grupo que luego formaría Tim Silent fue encargado con la tarea de crear un juego al estilo Hollywood que atrajera la audiencia americana para su nuevo gran pelotazo. Esto pilló por sorpresa a los jóvenes desarrolladores de Tim Silent. Y es que pasaron por numerosos proyectos fallidos, donde Konami nunca veía con buenos ojos lo que presentaban y sus superiores cada vez les dificultaban más el trabajo, imponiéndoles recortes y limitaciones en el desarrollo. Según el propio Akira Yamaoka, compositor y diseñador de sonido en Tim Silent, ellos mismos no sabían muy bien qué hacer con ese proyecto. Finalmente, Tim Silent decidió tragar con esas condiciones pésimas, todos ellos compartiendo un sentimiento de desesperanza, como si se trataran de las ovejas negras de la compañía, los parias que conseguirían crear algo único y decidieron trabajar en un proyecto con tintes cinemáticos que jugaría con las emociones y percepción del jugador. En definitiva, Tim Silent decidió hacer un juego de terror en toda regla. Para conseguir esto, el equipo diseñó el juego alrededor del miedo a lo desconocido, dejando partes de su argumento a la libre interpretación del jugador, obligando a aquellos que completaran su trama, a detenerse y pensar sobre lo que habían experimentado. Keichiro Toyama creó el escenario principal del juego, y aunque finalmente tomaría las riendas de Silent Hill como su director, él tenía sus dudas acerca de sus capacidades de liderazgo, algo que incluso comunicó a Konami, aunque ellos hicieron oídos sordos. Toyama no era ningún fan de las películas de terror, pero sí estaba muy interesado en el fenómeno omni, muy prevalente a principios de los 90 gracias a series como Experiente X, y en el ocultismo. El ocultismo en Japón es algo interesante, ya que, colectivamente, el país se sintió tremendamente interesado en los textos de Nostradamus durante las décadas de los 70 y 80. Estos textos, supuestamente proféticos, fueron traducidos al japonés de manera tardía, incluso anticipando el final del mundo, como tantas veces lo han hecho aquellos que estudian los escritos de este supuesto profeta francés. El ocultismo creció sin parar en Japón, en parte por la falta de traducciones de muchas novelas de terror clásicas occidentales, como Drácula, Frankenstein, etc., que empezaron a llegar a finales del siglo XX, a las islas niponas. Esta explosión por lo desconocido probablemente nos diese juegos como Shin Megami Tensei, entre otras obras como Devilman o Demon City Shinjuku. Este terror, por cosas fuera de nuestra comprensión, es muy importante a la hora de analizar Silent Hill y todo lo relacionado con la mística que se le da al pueblo ficticio a lo largo de sus entregas. La última inspiración de Toyama, y no menos importante, son las películas de David Lynch. Lynch es un director de culto, creador de películas como Blue Velvet, Eraserhead o la primera adaptación de Dune. Una adaptación muy extraña, por cierto. Pero la contribución a la cultura general más importante de Lynch es, sin ninguna duda, Twin Peaks. El programador Hiroyuki Owaku escribió el texto para los puzles, así que si queréis culpar a alguien por el puzle del piano, este es vuestro hombre. Por supuesto, Akira Yamaoka se encargó de la música y de todo el apartado sonoro, uno de los puntos claves del juego, y algo que convirtió a Yamaoka en la leyenda que es a día de hoy. Aunque, curiosamente, Team Silent contaba con otro músico destinado a componer toda la banda sonora del título, pero por razones desconocidas abandonó el equipo de desarrollo. Entonces, Yamaoka, que se encargaba de crear los efectos de sonido y la edición de audio, le pidió expresamente a Toyama que le dejara encargarse de la música. Yamaoka se inspiró en la banda sonora de Twin Peaks para ambientar los momentos de Silent Hill, aunque escogió utilizar sonidos industriales para crear las melodías que hoy en día nos parecen tan perfectas a ese mundo sucio y decadente, pero que, en su momento, los propios compañeros de Yamaoka creían que se trataban de bugs causados por algún problema en la programación. No les culpo con algunas de las canciones que creó. Escuchad esto, por ejemplo. El Trabajo Imaginaos a Yamaoka explicando a todo un equipo que un conjunto de golpes metálicos y gritos distorsionados serían lo mejor para el juego. Takayoshi Sato, artista 3D, corrigió inconsistencias en el argumento y diseñó a todos los personajes principales del juego. Al ser un desarrollador novato, Sato fue relegado a tareas más simples dentro del desarrollo del título, aunque él tenía una habilidad con el diseño 3D que sus superiores no fueron capaces de ver, así que Sato, decidido a hacerles ver que realmente podía hacer más que simples tareas triviales, se dedicó a crear todas y cada una de las CGI del juego. Sato estuvo viviendo un total de casi 3 años en las oficinas de Konami, ya que para renderizar la cantidad de estas escenas en 3D, a la calidad deseada, necesitaba todo el potencial renderizado de todos los ordenadores disponibles en la oficina, unos 150 equipos en total. Los 90 eran otros tiempos para la tecnología, y hay que dar gracias a que hoy en día cualquiera puede renderizar un videojuego completo desde su propio ordenador. Esta experiencia le otorgó una notoriedad dentro de la compañía que finalmente le concedió su puesto de diseñador 3D, y así lo fue durante la breve historia de Team Silent. El equipo estaba completo y el juego en marcha, pero el resto del mundo tuvo que esperar hasta 1998. Durante L3 de aquel año, Konami mostró al mundo Silent Hill. Seguramente los jugadores y prensa de entonces no comprendían que estaban viendo algo que cambiaría la historia del videojuego para siempre, aunque al parecer, se dice que el público estalló en aplausos al ver este trailer. Finalmente, Konami lanzó una demo jugable junto a Metal Gear Solid, otro título legendario que pasaría a la historia. Esta demo, probablemente incluso hayáis podido jugarla en la época. Si no recuerdo mal, se trataba de una pequeña demostración del juego, desde el principio hasta la escuela más o menos. Silent Hill finalmente vio la luz por completo un 23 de febrero de 1999 en Norteamérica, siendo uno de esos juegos raros japoneses que tuvo un lanzamiento occidental antes que uno japonés. En Japón se lanzó el 4 de marzo de ese mismo año. Y en Europa, el 16 de julio, también del mismo año. Lo que vino a continuación es historia. El video de introducción a Silent Hill es toda una declaración de intenciones, con la melodía principal compuesta por Yamaoka, trasladándote directamente a ese ambiente neblinoso, presentándote a todos y cada uno de los personajes que nos iremos encontrando durante la aventura, y al mismo tiempo, ofreciendo una especie de prólogo a lo que veremos nada más darle al botón de nueva partida. En este vídeo podemos ver cómo Harry Mason, protagonista y padre del año, viaja en coche con su pequeña hija Cheryl, camino a Silent Hill, lugar donde él y su mujer pasaron algunas vacaciones y también, misteriosamente, es el lugar que Cheryl ve en sus sueños, rogándole a su padre que la lleve al pueblo en busca de algo. Terry, por alguna razón, hace caso a la niña, y de camino a esta tranquila ciudad del centro oeste americano, tiene en un aparatoso accidente, no sin antes observar curiosamente cómo una moto de policía se encuentra defenestrada en una cuneta. Moto que pertenece a una policía que hemos visto antes, y la cual conoceremos en primera persona. También podemos ver a una extraña mujer vestida con ropajes religiosos huir de algo, no sabemos de qué. El misterio que ofrece este opening pocas veces se ha repetido con ningún título de terror, y hay que reivindicarlo todo lo posible, ya que al hablar de Silent Hill, muchas conversaciones se dejan en el tintero el magnífico trabajo de Takayoshi Sato a la hora de crear unas escenas CGI de escándalo para el año en el que se lanzó el juego. Así comienza Silent Hill, con un accidente de coche y rodeados de niebla. Conforme tomamos el control de un aturdido Harry, podemos darnos cuenta al instante de la opresiva ambientación del juego. Si bien PlayStation era un completo desastre a la hora de renderizar elementos 3D a una cierta distancia, como ya hemos visto en este mismo canal con los incontables juegos de From Software, Silent Hill abrazó estas limitaciones técnicas para ofrecernos un pueblo abandonado sucumbido por algún fenómeno meteorológico sobrenatural, una niebla profunda y densa junto a una nieve cayendo lentamente. Si amigos, es nieve, por mucho que la película lo convirtiera en ceniza, sigue siendo nieve confirmado por el mismísimo Masahiro Ito, ya que por alguna razón existe la teoría de que Silent Hill está inspirado en Centralia, un pueblo norteamericano real que tuvo que ser completamente evacuado a causa de un desastre natural en las numerosas minas que rodeaban la población. Esta inspiración sirvió para la adaptación cinematográfica del título, pero no para el juego en sí. Siento que es algo que hay que enfatizar, y ahora que nos lo hemos quitado de encima, seguimos. Ya que estamos persiguiendo a Cheryl por Callejaros Oscuros yñeros de Niebla, creo que es buen momento para comentar una curiosidad un tanto turbia acerca de los nombres originales para Harry y su hija. Originalmente, Tim Silent pretendía llamar a Harry Humbert y a Cheryl Dolores. Ambos son los nombres de los protagonistas de la famosa novela de Vladimir Nabokov, Lolita. Las connotaciones que tienen usar los nombres de estos personajes en una relación padre-hija son bastante cuestionables. A pesar de eso, los productores del juego obligaron al equipo a cambiar los nombres, pero no por relacionar a un padre y su hija con un pedófilo y su víctima, sino porque Humbert y Dolores eran nombres demasiado exóticos para una historia inventada en América. Después de meternos en un siniesto callejón al pasar por lo que queda del cadáver de un perro, entramos en lo que parece una dimensión desconocida. La oscuridad cae sobre Harry, y solo armado con un mechero debe hacer frente a unos horrores indescriptibles. Como Harry, nosotros hemos sido transportados a este extraño mundo poblado de óxido y monstruos grotescos. Sin mucho que hacer, salvo huir, descubrimos que no hay salida. Estamos atrapados con estos monstruos que eventualmente acaban con Harry. Pero ese no es el final. Harry se despierta alarmado en aparentemente un bar, junto a él una policía. Ella es Sybil Bennet, la policía de la intro y la cual ha perdido su motocicleta en una cuneta, aunque, misteriosamente, jamás se llega a comentar nada de esto. Sybil nos pregunta si Harry es de Silent Hill y qué ha pasado con el pueblo, ya que no hay nadie a la vista. Harry confiesa que acaba de llegar y que ha perdido a su hija. La sensación de que algo terrorífico está pasando en el pueblo empieza a permear tanto en la música como en las extrañas conversaciones, aderezadas por un doblaje que, a diferencia de sus contemporáneos, se siente desconectado de la realidad, como un mal sueño. Harry decide ir en busca de Cheryl, como todo buen padre preocupado haría, y Sybil, en un extraño acto de simpatía, le ofrece su propia pistola reglamentaria. Sabemos que es ficción cuando un policía americano le deja la pistola a un civil, así como así. Sybil se marcha en busca de refuerzos del pueblo de donde viene, Rams, y se marcha del bar dejando a Harry solo. Antes de poder abandonar la seguridad del bar, tenemos que prepararnos para lo que hay ahí fuera. Encontraremos el icónico mapa, del cual hablaremos en un momento, una linterna que provoca algo extraño se mueve a nuestras espaldas, y un poco de curación. Además del primer punto de guardado del juego, donde Harry comenta que quizás estas notas sirvan para ayudar a la gente que lo lea si se queda atrapada en Silent Hill, creando un curioso contexto a nuestra partida guardada. Al igual que Resident Evil y su uso de la máquina de escribir implicaba que sus personajes relataban los acontecimientos que habían vivido hasta el momento como si se tratara de un diario, Silent Hill directamente lo confirma, e incluso estas notas de Harry juegan un pequeño papel como cameo e información extra en Silent Hill 3, donde podemos encontrar estas notas escritas por nuestro protagonista en localizaciones que visitaremos durante la partida. También nos encontraremos con una radio, que en un principio no parece funcionar, pero al intentar abandonar el bar… La aparición del primer enemigo real de Silent Hill, este pterodáctilo sin piel, caerá fácilmente a los pies de Harry al mismo tiempo que se dará cuenta de que está atrapado en un infierno con su hija perdida. He comentado hace nada que hablaríamos del mapa, y como podéis ver, el mapa es literalmente un mapa del pueblo. Otros survival horror como Resident Evil y similares usan su mapa como un elemento más del juego, mientras que Silent Hill usa el mapa como un elemento físico más. Harry anotará los lugares de interés en el mapa en tiempo real, donde se encuentran los puzzles o lugares donde colocar algún objeto, e incluso que puertas están cerradas, bloqueadas o inaccesibles. A día de hoy, el mapa de este primer Silent Hill sigue siendo uno de los grandes ejemplos de cómo usar los elementos de un menú para crear inmersión sin precedentes. Bueno, al volver al callejón donde nos emboscaron esos pequeños mierdecillas en la dimensión oscura, nos encontramos con que realmente era un callejón sin salida, y una simple anotación de Cheryl que ayuda a Harry a deducir que su hija está en la escuela. Lo que veréis ahora mismo es realmente lo que tendríais que hacer, ya que no es necesario acercarse a este sitio para avanzar la trama. Silent Hill es un pueblo cambiante, y muchas de sus calles están completamente hundidas por fuerzas fuera de cualquier comprensión, por lo que habrá que vagar por el pueblo buscando algún tipo de pista para poder continuar. Yo ya me sé exactamente dónde hay que ir, pero encontrar el camino correcto en una primera partida nos puede llevar más que un momento de tensión rodeados de monstruos de piel rosa. Para avanzar debemos encontrar tres llaves, las llaves del crepúsculo, repartidas por todo el vecindario de esta zona de Silent Hill, y junto a ellos encontraremos escenas dantescas como la cabeza de un perro usada como pelota del baloncesto, o un abandonado coche de policía totalmente salpicado de sangre. Tras encontrar las tres llaves necesarias, en una de las calles cortadas encontraremos un mensaje de Cheryl indicando una dirección. Afortunadamente, desde el mapa podemos leer el nombre de las calles y dirigirnos directamente ahí. Aquí encontraremos uno de esos míticos momentos de Silent Hill que involucran un perro y una caseta. Aunque por suerte, nuestro Harry sí encuentra una llave que le permita continuar con su camino. Si no recogéis la nota del camino cortado, simplemente recibiréis un mensaje en la caseta acerca de cómo Harry no ve ningún perro mientras dos perros gigantescos intentan atacar su yugular. Harry no es muy espabilado que digamos. Este mensaje se puede encontrar incluso antes de comenzar con la búsqueda de las llaves. De hecho, dentro de esta casa es donde encontraremos originalmente el mapa pintado en sangre donde se nos indica la posición exacta de estas llaves. Es una lástima, pero rejugar tanto un juego hace imposible volverlo a jugar de la manera indicada. Después de abrir la puerta de esta simpática casa, nos recibe la súbita caída de la noche, como ya pasó en el callejón del principio. La opresiva música de Yamaoka nos mete de golpe en un ambiente ya no misterioso, sino abiertamente hostil. Aquí podemos probar de primera mano cómo funciona la linterna y la radio. La radio ya nos avisaba antes de la presencia de los enemigos retorcidos con su estética tan característica. Sin embargo, un punto jugable es la posibilidad de pasar desapercibido por estas criaturas si decidimos apagar la linterna con el botón círculo del mando. A pesar de andar a tiendas por la oscuridad, los enemigos no se verán atraídos por nuestro foco de luz, como si fuéramos un tentempiandante, y tan solo se darán cuenta de nuestra presencia si estamos junto a ellos. Con la luz apagada no podemos mirar el mapa ni desbloquear puertas cerradas, como es natural. Por fin llegamos a la escuela. Después de un largo rodeo y muchos perros a nuestras espaldas, no olvidéis tomar el mapa de este sitio, ya que perderse por los pasillos prácticamente idénticos de sus pisos es excesivamente pátil. Estos textos escritos en sangre son la clave para desentrañar el puzzle principal de la escuela, lo que nos permitirá avanzar hasta la siguiente zona. No es tan complicado como parece, solo hay que saber orientarse, como si eso fuera tarea fácil, ¿verdad? Por supuesto, no podría faltar la curiosidad sobre esta zona. Y es que Team Silent parece que era bastante fan de Poli de guardería, la comedia protagonizada por Arnold Schwarzenegger que transcurre en una escuela exactamente idéntica al colegio Midwich de Silent Hill. Irónicamente, cuando se piensa en un colegio americano, la imagen del colegio de Silent Hill se nos viene a la mente, al menos a mí. Y no es raro que Team Silent cogiera como referencia esta película, ya que las escuelas japonesas difieren y bastante de las escuelas en el mundo occidental. En mi opinión, lejos de la sorpresa sobre este plagio, me parece un perfecto uso de la visión idílica de la sociedad americana de Hollywood, trasladada a un videojuego de terror japonés. El objetivo en la escuela es encontrar dos medallones para poder abrir el acceso de la extraña torre del reloj del patio del colegio. Para ello, tendremos que explorar sus habitaciones y clases, esquivando los monstruos topo por el camino. Curiosamente, la versión americana de Silent Hill cuenta con otro tipo de enemigos durante esta sección. Silent Hill fue sujeto a cierta censura a la hora de representar a sus enemigos, ya que estos monstruos realmente se tratan de criaturas muy parecidas a niños pequeños, llamados Great Children, que sujetan afilados cuchillos con los que atacarte. En Europa, se censuraron estos enemigos y fueron sustituidos por estos monstruos topo que vemos en pantalla. Matar a niños en videojuegos sigue siendo un tabú hoy en día, así que podéis imaginaros cómo eran los 90. El primer pequeño puzzle que encontramos en la escuela es la mano que bloquea uno de los medallones para salir del lugar. Tan solo necesitaremos el producto químico de la habitación de al lado para derretir la mano en su totalidad. Ahora, al rejugarlo detenidamente, me he dado cuenta de que explícitamente indica que la figura es una mano, no una mano real. En mi infancia siempre he pensado que era una mano cortada, la que nos impedía recoger el medallón. Y creo que prefiero seguir pensándolo así. Le pega a Silent Hill. En una de estas salas de la escuela, se nos presenta uno de esos ejemplos de cómo crear expectación al jugador con muy poco. La taquilla no para de hacer ruido. La música desaparece. Y de pronto... Un gato. Era un gato que... muere automáticamente al salir de la habitación. F por el Michi. Recordad este momento para cuando pasemos a otra... dimensión. Tras colocar el medallón en el lugar indicado, no tiene pérdida, dorado con dorado, tenemos que buscar el siguiente puzzle. Y, oh chicos, este puzzle es desde luego inolvidable. Hablamos del famoso puzzle del piano, de la clase de música. Un puzzle tan difícil que ha pasado a la historia videojuguil de cualquier jugón de la época. Recordad que en 1999 no había internet. Y la única información que podíamos conseguir sobre cómo superar un puzzle o combate difícil, era intercambiar información con tus amigos o directamente buscar una guía en una revista mensual. Recuerdo perfectamente cómo yo y mi padre nos quedamos atrapados en este maldito piano que hablaba de aves y colores, hasta que un compañero de trabajo le dejó una guía donde específicamente indicaba qué teclas había que pulsar. No conozco las bases de cómo completarlo por cuenta propia, pero juraría que requiere de conocimientos de teoría musical, de las que no tengo ni papa. Para terminar el puzzle, simplemente se debe pulsar unas teclas que no suenan en un orden específico. Hecho esto, conseguiremos el último medallón. Pero al colocar los medallones, no ocurre nada. No se abre esa pequeña compuerta. La clave está en fijarse en la hora que el reloj indique después de colocar un medallón, y enlazar esa hora con las notas que hemos leído en la recepción del colegio. Las 5 de la mañana nos indica que hay que buscar la caldera para finalizar todos los pasos y poder escapar de la escuela, o eso parece en principio. Al volver y entrar en la torre del reloj, pensando que vamos a escapar, una sirena antiaérea, como la que avisa de los bombardeos, rodeará a Harry. Simbólicamente pasamos por un corredor lleno de óxido y basura, subiendo unas escaleras idénticas por las que hemos bajado, y saliendo por una puenta idéntica por la que hemos entrado. Estamos de vuelta en la escuela. ¿Pero cómo es posible? Al mismo tiempo que nos hacemos esta pregunta, Harry la contesta. Esa escuela no es la misma escuela a la que estábamos antes. Hemos cruzado el umbral. Hemos entrado en la dimensión pesadilla. Y de paso empieza nuestra pesadilla particular intentando orientarnos en este lugar maldito. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de coger el mapa para justamente esta excepción. Si no has jugado nunca este juego, e imagino que, si estás viendo este vídeo si lo has hecho, ya sabrás lo absolutamente nefario de sus habitaciones, pasillos y juegos de cámara para desorientar al jugador. No voy a explicar por dónde se tiene que ir exactamente, ya que yo mismo, viendo mi propia partida, no podría deciros qué sitios tenemos que visitar. Es como un sexto sentido que se desarrolla una vez termina Silent Hill. La memoria muscular se activa como la neurona de un babuino y el camino a casa se difumina en el horizonte. Lo que sí puedo comentar es que toda esta escuela es la representación de lo que parece ser los miedos más profundos de un niño al que no le gusta ir a la escuela. Cuadros siniestros de la escuela cobran vida en esta dimensión y vemos verdaderos horrores allí donde un niño puede haber tenido los momentos más traumatizantes de su corta vida. ¿Recordáis la habitación del gato? Bueno, pues ahora hay que volver y nos encontraremos con esto. ¡Suscríbete al canal! Después de dar vueltas para arriba y para abajo, usando una pelota para tapar una cañería y conseguir una llave, algo que hemos tenido que hacer todos alguna vez en nuestra vida, no cabe duda, finalmente llegamos al equivalente de la librería en este mundo demoníaco. Aquí es interesante leer el único libro abierto de la habitación, que nos detalla una breve fábula sobre un enorme lagarto y un cazador paciente que lo abate cuando la criatura tiene la boca abierta y lista para dar un bocado. Puede que este pequeño cuento sirva para algo en un futuro. Finalmente volvemos a la sala de calderas y encontramos un último puzzle. No sé de dónde se puede saber con exactitud cómo resolverlo, pero la prueba y error creo que van de la mano con las válvulas. Solo queda bajar el ascensor y... combate contra el jefe final. ¿La fábula de antes? Bueno, resulta que ese pequeño texto contiene en su interior la clave para derrotar a esta criatura tan asquerosa. Tampoco peguéis de paciente si queréis esperar mucho, ya que la boca bífida del lagarto si nos agarra moriremos al instante. En general es un jefe muy sencillo y poco inspirado, pero que al mismo tiempo tiene su sentido narrativo, ya que casi parece una versión infantil de lo que una bestia de cuento podría parecer, ¿no creéis? Con el jefe muerto bajo nuestros pies, las sirenas vuelven a sonar, y tras una pequeña cinemática donde vemos a una misteriosa chica vestida de colegiala, Harry ha vuelto al mundo real, y junto a él descansa una llave. Cuando salimos de la sala de calderas, las campanas de una iglesia cercana llaman la atención de Harry, y puestos que no tienen ninguna pista de cómo encontrar a Cheryl, no le queda otra que seguir el sonido de las campanas a la iglesia de los Balcanes, localizada en una calle cercana. Ya que hay un paseíto a través del tranquilo pueblo, es buen momento para comentar que el sistema de combate de Silent Hill cuenta con una mecánica oculta destinada a dar mayor realismo al juego. Harry no es ningún policía o miembro de una fuerza especial, por lo que su conocimiento y experiencia con las armas de fuego es prácticamente anecdótico. Imaginaos que os dan una pistola y tenéis que derrotar a criaturas de laberno con la sangre fía de los protagonistas de cualquier subliminal horror. Esto no ocurre en Silent Hill. Aunque no es frecuente, Harry puede disparar sobre un enemigo y fallar los disparos, sobre todo si nos estamos moviendo al mismo tiempo que disparamos. Por suerte o por desgracia, las cantidades de munición que Silent Hill nos otorga a lo largo de la partida es lo suficientemente alto para que esta pequeña mecánica de inmersión no afecte regularmente al gameplay. También es cierto que mucho de lo que hace Silent Hill lo que es, es evitar a la mayoría de enemigos. Solo luchando cuando es estrictamente necesario. Si usamos armas de mayor calibre como la escopeta o el rifle, quizás nos encontremos con la desagradable sorpresa de la falta de munición en algún que otro jefe especialmente duro. Al llegar a la iglesia, Harry es recibido por una extraña mujer de aspecto, digamos, poco amigable. Su nombre es Dalia Gillespie, y la reconoceréis de la intro. Al parecer, es una especie de bruja con poderes geománticos capaces de leer el futuro sobre eventos que pasaron y pasarán. Es un poco guardián de las estrellas, ¿para qué nos vamos a engañar? Todos los nis de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi orden para destruir la tierra, la Biblia me la paso por los cojones. Le cuenta a Harry que use el flauros, un extraño instrumento arcano que al parecer le ayudará a superar la oscuridad que está consumiendo al pueblo. Después de estas enigmáticas palabras, Dalia manda directamente a Harry al hospital, el próximo punto de partida. Lo más interesante de esta cinemática son los motivos cristianos que vemos en la iglesia. Los videojuegos, por lo general, son muy cuidadosos al usar cualquier elemento religioso potencialmente explícito, ya sean cruces cristianas o la mismísima figura de Jesucristo. Al Teen Silent esto le da exactamente igual, y donde otros inventan parafernalia religiosa fuertemente inspirada por las cruces de la cristiandad, Silent Hill nos pone en primer plano una figura del Cristo crucificado tanto en sus cinemáticas por ordenador como en el propio entorno 3D. Curioso ver como un equipo japonés, sin quererlo, rompió ciertos límites con la representación religiosa del título, donde los estudios occidentales aún siguen intentando evitar estos temas. Mientras que en Japón, lugar donde la religión occidental se ve como algo exótico y mitológico, casi igual que como vemos nosotros la religión sintoísta o el budismo, por ejemplo, abraza del todo la religión principal de los Estados Unidos, haciendo una buena representación de lo que sería una iglesia en realidad. De camino al hospital tendremos que abandonar esta zona de Silent Hill para adentrarnos en una nueva. Y para ello usaremos un ruidoso puente elevadizo que indica el comienzo de lo que se supone la segunda parte del juego. El Hospital Alchemilla es uno de los lugares más icónicos de la saga. En prácticamente todas sus entregas se encuentra uno de estos tétricos lugares de seración, convertidos en versiones retorcidas donde la suciedad, roña y lo que parecen ser utensilios de tortura, convierten el miedo por ir al médico en algo tangible y real. No es de extrañar que Silent Hill introdujera en la imaginación global a esas enfermeras de movimientos erráticos y gemidos extraños, unos monstruos que se han repetido hasta la saciedad. Aquellos que deben velar por nosotros ahora intentan matarnos, deformados de formas inimaginables. Pero bueno, hablemos de por qué el hospital es tan icónico. Para empezar, nada más entrar escucharemos lo que parece ser un disparo. Investigando el ruido encontraremos el primer personaje aparte de Harry que parece estar decidido a eliminar a estas criaturas para siempre. Un tipo trajeado, con un cadáver de un monstruo a sus pies, abre fuego ciegamente sobre Harry, casi matándolo en el acto. Se trata de Michael Kaufman, doctor del hospital y una de las figuras más sospechosas de todo el juego, que además tiene una de las mejores piezas musicales de toda la banda sonora de Silent Hill. Al contrario que Seville, la cual se preocupaba por nosotros al conocerla, Kaufman solo intenta matar a Harry, sin saber realmente qué o quién era. Y en lugar de disculparse, no para de avasallar al pobre padre en apuros con preguntas sin respuesta sobre los monstruos que pululan el lugar, la nieve que está cayendo del cielo en esa época del año y qué demonios está pasando ahí en general. Esta es una manera magistral de mostrar directamente las personalidades de aquellos con los que nos cruzamos en un juego donde el diálogo y la interacción entre personajes es tan escueta que podría ser completamente inexistente. Por supuesto, a Harry solo le importa la localización de la pequeña Cheryl. La respuesta de Kaufman, que probablemente ya esté muerta por culpa de esos monstruos. Todo un caballero, ¿eh? Harry parece casi aliviado de dejar atrás al simpático doctor y, como siempre, es nuestra tarea encontrar el mapa que es primordial tanto como para la parte normal como para la futura parte pesadilla del escenario. Curiosamente, la navegación por el hospital es de lejos mucho más coherente e intuitiva de lo que era la escuela. Al tratarse de pisos bien diferenciados, podemos emprender el registro de objetos clave de manera sistemática, piso por piso y habitación por habitación. Para comenzar la exploración del hospital, primero debemos investigar el primer piso donde nos encontramos. Muy importante visitar la cocina y recoger una de esas botellas de plástico con las que parece que seamos incapaces de interactuar. Si se puede, y es una de las claves para conseguir el mejor final posible. Con la botella en nuestro poder, solo queda visitar la sala del director. Ahí vemos un charco de lo que parece ser un extraño líquido de rojo sangre, el cual parece haber sido derramado por accidente o destruido con total deliberación, como si estuvieran buscando algo en la oficina. La botella de plástico está específicamente creada para recoger un poco de este líquido que, repito, es un requisito fundamental para conseguir el final posible dentro de los 5 finales del juego. Con el líquido en nuestro poder, solo queda intentar subir a los siguientes pisos. Pero ¡Ah! ¡Sorpresa! El ascensor no funciona. Toca bajar al sótano y activar la corriente. Por supuesto, bajar a un sótano oscuro y sombrío solo trae problemas y, como era de esperar, las criaturas de la pesadilla comienzan a manifestarse en este oscuro rincón del hospital. Después de esto, volvemos al hospital, que ya funciona con normalidad, aunque encontramos una pega. Todas las puertas de los pisos del hospital están cerradas. ¡Qué extraño! Y lo que es más extraño, una vez hemos visitado todos y cada uno de los pisos, un nuevo piso se materializa en el panel del ascensor, el piso número 4. El 4 y Japón tienen una relación curiosa. Para los japoneses, el número 4 es símbolo de mala suerte y desgracias. ¿Por qué? En japonés, una de las pronunciaciones del número 4 es sí, que fonéticamente suena igual que la palabra muerte, por esto se lo ve como un número de mala suerte. También, cuando hacen regalos, por ejemplo, los japoneses tratan de no regalar cuatro cosas, ya que sería algo de muy mal augurio. Que el piso número 4 también nos traslade a la dimensión pesadilla del hospital no es ninguna casualidad. Es otro de esos pequeños detalles orientales que hacen que Silent Hill se sienta tan especial con esa mezcla de filosofías de ver el miedo. Al entrar por la puerta, algo la cierra detrás de nosotros, no podemos volver atrás, tan solo podemos continuar hacia adelante. Por suerte, y como ya he comentado, la exploración del lugar es más sencilla, el mapa es bien claro, aunque existen ciertos elementos que pueden confundir al jugador como posibles puzzles para el futuro. Aquí encontraremos finalmente a las ingenieras parasitadas tan famosas en las armas. Aunque Silent Hill 2 las pusiera en el punto de mira, gracias a su versión sexy y desagradable, este tipo de enemigos viene directamente de Silent Hill 1, junto a su variación masculina, el Dr. Parasitado, que no aparece en ningún otro videojuego. Ambos enemigos funcionan de la misma manera. Gemirán de manera demasiado sugestiva e intentarán agarrar a Harry mientras otra de esas criaturas se acerca con un bisturí para dibujarle una segunda sonrisa carmesí a nuestro protagonista. Armados con nuestra fiel pistola, el objetivo de esta dimensión es llegar al primer piso y entrar en la sala de consulta, por lo que primero tendremos que ir recolectando unas tablillas de piedra para abrir una puerta que nos impide pasar por culpa de un puzzle. Muy bien colocado, por cierto. También podemos encontrar lo que parece ser una vieja cinta de vídeo grabada en el hospital, que al ser usada en una televisión, nos dará más preguntas que respuestas sobre lo que está pasando en Silent Hill. Lo único que queda claro, según parece, el hospital es el epicentro de este vórtice de oscuridad que está consumiendo al pueblo. Algo ocurrió en este sitio. Algo terrible. Por suerte para Harry, el puzzle de las tablillas tiene la misma solución justo al lado. No es difícil deducir qué sitios pertenecen a qué color y seguir adelante. Este puzzle está basado en muchos cuentos para niños que seguramente fueron leídos en este hospital. Lo importante de los siguientes pisos es, sin ninguna duda, no perderse ninguna sala. Rebuscar cada puerta ya que pueden esconder objetos necesarios para continuar la aventura. Al más puro estilo su olvido el horror. Uno de los puntos más interesantes que visitaremos en esta presión del hospital es el sótano, que ahora, en lugar de ser un simple sótano que guarda el generador de la luz, se trata también de una especie de ala privada secreta, donde pacientes de alta prioridad se recuperaban de horrendas heridas. Aquí es donde encontraremos la cinta de vídeo que pertenecía a alguna de las enfermeras encargadas de cuidar a un paciente muy especial. En una de estas salas también encontramos lo que parece ser la habitación de ese mismo paciente que ha sido usado recientemente, junto a una foto de una chica llamada Alesa, la cual a Harry le parece similar. Quizás es la misma chica que ha visto en la escuela. Con la llave de la sala de consultas por fin en nuestro poder, podemos terminar con esta pesadilla. Lo que encontramos al otro lado de la puerta no es ningún jefe final, sino una enfermera asustada que se lanza a brazos de Harry desesperada. Al parecer, una única enfermera ha sobrevivido a la locura. Se llama Lisa Garland y le suplica a Harry que le explique qué está pasando, ya que ella despertó en el hospital decadente como él. Como siempre, nuestro padrazo pregunta por su hija, pero Lisa no la ha visto por ninguna parte. Al menos es más simpática que el Dr. Kaufman, eso desde luego. Harry le pregunta si sabe algo acerca de las extrañas salas del sótano. Lisa le contesta que nadie tiene permiso para bajar ahí abajo. Y antes de que Harry pudiera contarle sobre Alesa, la atornadora sirena se apodera de él, dejándolo fuera de combate ante una sorprendida Lisa, la cual no parece ser afectada ni un ápice por el sonido. Al despertar, volvemos a la sala donde conocimos a Kaufman, en el mundo real. Harry se pregunta si todo eso fue un sueño y si se está volviendo loco. Pero antes de que pudiera reaccionar, Dahlia irrumpe en la sala. Volviendo a escupir sus extrañas palabras de guardián de las estrellas, finalmente se presenta por su nombre. Aunque yo ya os lo haya chivado con antelación. El pueblo está siendo consumido por una oscuridad de proporciones apocalípticas, como si se tratara de una plaga bíblica. Dahlia ordena a Harry que busque la marca de Samael en la otra iglesia. Samael es un demonio de la mitología cristiana, y Dahlia pretende evitar que se complete algún tipo de ritual. Lo único que tenemos como pista es una llave de una pequeña tienda de antigüedades y una marca en el mapa, por lo que toca otro viajecito por Silent Hill. Ni Harry ni el jugador lo sabe, pero este es el último paseo que daremos por un Silent Hill que ressembla medianamente un pueblo normal. Respirad hondo y disfrutad del maravilloso tiempo porque lo vais a echar de menos. Al llegar a la tienda de antigüedades, podemos ver que alguien o algo ha destrozado la puerta que lleva a un extraño sótano. No es lo que esperaba encontrar pensando en una tienda, aquello parece más un trastero o una pequeña sala de reuniones. Tras un armario, Harry encuentra un pasadizo tallado en la propia pared. Y al mismo tiempo, Sybil, la policía, llega a la tienda siguiendo a Harry. Sybil nos informa que no ha podido salir del pueblo. Todas las carreteras están cortadas, los coches no funcionan y las radios no responden. Harry vuelve a preguntar por Cheryl, y finalmente alguien parece haberla visto. O eso cree Sybil, ya que vio a una niña nada más ni nada menos que andando por el aire hacia el lago. Increíble que Harry ni se moleste en preguntar más sobre ese fenómeno. Pero es un hombre de... cabeza dura, digamos. Harry le cuenta a Sybil acerca de lo que hablaba Dahlia, la guardiana de las estrellas. Y la policía nos informa de que seguramente esté drogada. Ya que una extraña droga de diseño se está extendiendo por el pueblo como la pólvora y la policía cree que esa oscuridad que mencionaba Dahlia puede ser esa droga. Aunque, ¿qué droga puede provocar las cosas que hemos visto? Antes de irse, Harry le pregunta a la policía acerca del mundo de pesadilla, preguntándose si ella también lo ha visto o ha sido todo una extraña alucinación. Esto explica que estas secciones se sientan como un mal sueño y que Harry no las mencione más a menudo, ya que él mismo no puede recordar con exactitud que hizo durante ellas. Tras adentrarse por el sinuoso agujero, Harry encuentra la segunda iglesia, que más bien es un altar a un dios desconocido que desde luego no es el dios cristiano. Todo indica que el pueblo de Silent Hill albergaba algún tipo de culto o secta de naturaleza no muy amigable. Y para más demostración, el altar al dios alado comienza a arder al momento que Harry intenta escapar, transportándolo inevitablemente a la dimensión de pesadilla, donde es recibido por Lisa, extrañamente tranquila. Algo anda mal con la enfermera y con todo lo que la rodea. En esta conversación aprendemos más sobre Dalia y una niña que murió en un incendio, algo que la hizo volverse loca. ¿Sería su hija? Lisa confirma las sospechas sobre un culto en el pueblo, hablando de cómo era el sitio antes de la llegada del turismo. Era un pueblo oscuro donde la gente se reservaba sus dioses para ellos mismos e intentaban evitar la llegada de extranjeros y viajeros, llegando al punto de maldecir a algunas personas involucradas con los proyectos turísticos de la zona. El uso de las tradiciones siendo invadidas por el mundo moderno y todo lo que conlleva es otro elemento narrativo muy usado por el terror japonés. Durante la época de los 70 y 80 ocurrieron importantes movimientos sociales en todo el mundo rural japonés, que poco a poco estaba siendo invadido y destruido por la vida de la ciudad y la modernización urbanística, arrebatando el modo de vida de centenares de personas. Aunque realmente podríamos decir que la industrialización es un fenómeno global, ya que incluso en España lo hemos vivido a finales de los 90, si vivís en pueblos pequeños. Este movimiento cultural impactó en la conciencia de muchos creadores japoneses nacidos en esas décadas, otro ejemplo más del choque cultural tan especial que llevó a la creación de Silent Hill. Harry vuelve a despertar sobre un suelo metálico, rodeado de óxido y figuras extrañas colgadas de las paredes. La dimensión pesadilla vuelve a la carga y más fuerte que nunca, engullendo el pueblo por completo. Vale, antes de seguir sobre el juego y su trama, tengo que hacer un pequeño hincapié para dar paso a otra sección de curiosidades. Pero esta vez no hablaremos de trivia acerca de las inspiraciones del juego, sino que hablaremos del speedrunning. Imagino que muchos no lo sabréis, pero yo soy un runner de Silent Hill. Y justo este punto en el juego forma uno de los mayores skips, trucos para saltarse partes jugables de todo Silent Hill. El glitch funciona de la siguiente manera. Cuando Harry sale a la calle repletas de monstruos, debemos llamar la atención de uno de esos malditos monos que nos acosarán en una partida normal. El objetivo es conseguir que el mono nos agarre al mismo tiempo que entramos en la pantalla de carga de transición de zona. Si escuchamos a la criatura masticar a Harry, hemos logrado el skip. Con este truco podemos realizar lo que comúnmente se llama out of bounds, que sería algo así como traspasar los límites. Y con ello, entrar en un vacío oscuro detrás de las paredes del videojuego, que eventualmente nos llevará directamente a la sección del hospital, justo antes de otro jefe final. Realizar este skip, aunque no lo parezca, es bastante complejo al realizarlo al primer intento. Y nos saltaremos directamente la parte del centro comercial y el jefe del gusano. Así como dejarnos atrás la arma más poderosa del juego. Poca broma para ganar tiempo, ¿verdad? Pero esto no es un speedrun, así que toca visitar el centro comercial. Sitio que no había pisado personalmente en años, y la verdad es que no lo he echado de menos. Prácticamente todo el edificio está en ruinas, albergando solo una pequeña tienda y un equipo de televisiones extrañamente bien conservados. Cómo no, estas pantallas empiezan a mostrar todo tipo de símbolos siniestros, junto a un mensaje de lo que parece ser Cheryl llamando a su padre. Tras mostrar el famoso símbolo de la orden de Samael, el culto de Samuel Kill. Esta puesta en escena, en combinación con la opresiva música, pone los pelos de punta a cualquiera. La cantidad de maravillosas escenas icónicas de terror que nos regala este juego es simplemente asombrosa. Antes de que podamos avanzar, el suelo colapsa bajo nuestros pies. Este susto no lo recordaba, y me hizo pegar un prínco, lo reconozco. Está grabado en streaming. Una vez abajo, nos encontraremos en lo que es literalmente una arena de combate contra el siguiente jefe, un gusano gordo y asqueroso. Lo más importante de este jefe no es la lucha en sí, sino buscar en el escenario el arma de fuego más potente de Silent Hill, el rifle de caza. No hay ningún indicador de que se encuentra en esta zona, a pesar de haber encontrado munición del rifle con anterioridad. Y es probable que muchos jugadores se lo hayan saltado por completo, ya que al terminar el combate contra este bicho asqueroso, desbloqueará la puerta principal y el instinto instantáneo es de salir de ahí por patas. Tras la breve visita al centro comercial, toca darse un paseo por el Silent Hill de Pesadilla, que ha deformado por completo el juego. Las calles se han convertido en vallas metálicas oxidadas, algunos molinos de viento giran perezosos entre la oscuridad, y las versiones demoníacas de los enemigos que hemos encontrado durante todo el juego pueblan las calles dispuestos a devorar a Harry hasta que no queden más que huesos. El objetivo es volver al hospital, y descubrir qué demonios está pasando esta vez. ¿Por qué el hospital? ¿A dónde vamos a ir si no? En la sala de consultas volvemos a encontrar a Lisa, que se comporta de manera completamente distinta a aquella visión justo al visitar el altar del culto secreto de Samael. Nuestra enfermera favorita vuelve a ser la asustadiza de siempre, para bien o para mal. Harry le pregunta cómo llegar al lago Toluca, sitio turístico por excelencia de Silent Hill. Aunque por lo que parece, todas las vías de acceso están cortadas salvo las cloacas, las sucias y abandonadas cloacas del pueblo, que llevan directamente hasta el lago gracias a las conexiones con la depuradora de la población. Pinta bien, ¿verdad? Harry le pregunta a Lisa si desea irse con ella, pero la enfermera extrañamente se niega a nuestra oferta alegando que necesita estar en el hospital. Algo no huele bien, y no es que Harry no haya encontrado un baño todavía. Al salir del hospital, nos aguarda una desagradable sorpresa. Todas las calles están cortadas, y el único camino es subir las escaleras a una azotea aleatoria del edificio de enfrente. Ahí, nos asaltará de pronto una maldita polilla gigante, que por supuesto, Harry tendrá que derrotar a tiros. Curiosidad speedrunning de este jefe. Al parecer, la detección de daño de la polilla gigante no está demasiado bien programada, y si no paramos de disparar con cualquier arma, el daño que le haremos a la criatura será muchísimo más bajo si espaciamos nuestros disparos, junto con la sangre que brota de sus heridas. Por ejemplo, tenemos que esperar un par de segundos con cada disparo para hacer el máximo daño posible. Desconozco por qué pasa esto, pero es algo real, creedme. Tras acabar con el jefe, tan solo tenemos que volver por el puente elevadizo para que el propio juego nos haga un favor y nos ponga justo delante de la puerta a las alcantarillas. Gracias Team Silent por ahorrarnos minutos de caminar sin descanso. Se marcan unas obras maestras y encima respetan el tiempo del jugador, de locos. Por fin, por fin llegamos a la peor parte de Silent Hill, las alcantarillas. La parte buena es que el mapa es bien sencillo. La parte mala es que perderse entre tanto pasillo oscuro que es exactamente igual el uno del otro es excesivamente fácil. Perderse Silent Hill, nombrado un dúo más icónico. Realmente pocas cosas emblemáticas ocurren durante esta sección, salvo la aparición de un nuevo tipo de enemigo. Esas ranas de brazos largos que atacan a Harry con muchas ganas. La zona es bastante aburrida y poco imaginativa. Solo se libra el momento de tensión a la hora de recoger la llave final para salir de este infierno, con las ranas de pesadilla surgiendo del agua embarrada con sangre en busca de nuestra carne. Al salir estamos en un sitio desconocido del pueblo. Ha vuelto todo a la normalidad, más o menos, pero la noche se ha hecho eterna. La oscuridad finalmente devoró el pueblo tal y como Dahlia había profetizado. Cabe destacar que esta zona del lago contiene algunas escenas completamente opcionales para conseguir aún más el mejor final. Y para ello debemos investigar el bar de Annie, un sitio que no se nos marca en el mapa, pero que en él encontraremos a Kaufman siendo atacado por uno de esos bichos niños de la escuela. Tras salvarlo, el doctor no parece demasiado afectado por la experiencia y ni siquiera agradece a Harry salvarle la vida. La tensión entre estos dos personajes es latente, y está claro que este tipo sabe más de lo que parece. Si investigamos el bar, descubriremos que Kaufman ha perdido la cartera durante la reyerta, dejando en ella una llave del motel y un recibo con un código escrito en él. Si os sentís con ánimo de cotilleo, tan solo tenéis que ir al motel cercano y buscar la habitación 3, para saber más de lo que oculta Kaufman en Silent Hill. A pesar de parecer una habitación normal, si movemos un mueble descubriremos que se oculta una llave, aunque Harry no puede alcanzarla en este mismo momento. Toca seguir investigando por el motel. Al conseguir entrar dentro de la recepción del motel, podemos encontrar lo que aparentemente es un negocio normal y corriente. El imán atado a una cuerda del sofá es clave para desentrañar el secreto del motel, así que haceos con él. Parece que quien maneje el hotel tenía este imán a mano para poder usarlo periódicamente. En un viejo garaje, hay una moto abandonada cuya tapa del depósito parece curiosamente limpia de polvo. Volveremos a la habitación 3 para hacernos con esa llave oculta, esta vez usando el imán. De esta forma, tendremos en nuestro poder la llave de una motocicleta. ¿Qué moto?, te preguntarás. Bueno, creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Al volver al garaje y usar la llave, encontraremos, oculto en el depósito vacío de gasolina de la moto, un pequeño frasco de una sustancia roja como la sangre, muy parecida a la que recogimos con la botella de plástico en el hospital hace tanto tiempo atrás. En ese justo momento, Kaufman irrumpe en la sala, completamente enajenado ante la visión de Harry poseyendo el tarro. Después de una tensa discusión que podría acabar muy mal en cualquier momento, nos queda claro que Kaufman oculta secretos muy oscuros. ¿Podría estar él involucrado con el tráfico de drogas que mencionó antes Civil? Todo apunta a que sí. Esta discusión es esencial para enfrentarse al verdadero jefe final del juego. Tenedlo en mente si planeáis visitar Silent Hill estos días. Como no queda nada más que hacer aquí, tan solo tenemos que tomar la única calle que lleva hacia el puerto del lago. Y como no, siempre tiene que pasar algo. Esta vez es la sirena. Que como siempre invoca la dimensión pesadilla. Pero esta vez es diferente. Cuando la sirena sonaba, Harry era arrastrado a la pesadilla en contra de su voluntad. Esta vez es la pesadilla la que invade el mundo real sin nada que la detenga. Transformando y deformando todo a su alrededor en tiempo real. Para la época, esta transición de niveles es una maravilla técnica. Y un motivo visual que ha sido usado tanto como para la película, como para Silent Hill Homecoming. Un título poco querido dentro de la saga. Después de un accidentado camino al muelle, nos encontramos dentro de un barco destartalado a Sybil. Que por alguna razón está ahí también, siguiendo tus pasos. Harry finalmente es el que toma las riendas de la conversación y le explica a Sybil que el pueblo está maldito por una oscuridad que ahora se los está tragando al otro mundo. Al mundo de la pesadilla de alguien. Específicamente de alguien, el centro de toda la pesadilla. Los miedos y traumas de una persona están invadiendo el mundo real. Y el culto tiene algo que ver con todo esto. De pronto, Dahlia hace acto de presencia con su usual parloteo apocalíptico. E informa a Harry de que el ritual está casi completo. El sello de Samael casi ha consumido al pueblo. Y muy pronto, al resto del mundo. O eso dice ella. ¿Cómo detener todo esto? Detener al demonio. Matar al demonio con forma de niña. Con forma de lo que podemos suponer, Alesa. Nuestro próximo objetivo es el faro. Por suerte está más adelante, así que no tiene pérdida. Sybil se dirige al parque de atracciones. Sola. Mala idea, mientras que Harry deberá usar el misterioso Flauros para detener al demonio que amenaza al pueblo. El camino al faro es una excusa para volver a encontrarnos con esos simpáticos monos que asaltan a Harry en estrechos pasillos. Porque una vez en el faro descubrimos que el sello está completo y que hemos llegado demasiado tarde. El faro puede parecer una localización absurda, pero si queremos completar el final UFO, uno de los finales secretos del juego y el que actúa como parodia del mismo, este punto es clave. De hecho, si siguiéramos esta ruta, el juego acabaría en este mismo instante. Toca retirarse y reunirse con Sybil en el barco. Algo se podrá hacer. Por desgracia, la policía no está ahí. Algo ha pasado con ella en el parque de atracciones. No queda más remedio que viajar hasta allí y descubrir qué está pasando. Volvemos brevemente a las alcantarillas. Ahí vemos una cinemática en la que se perfila el destino de Sybil. La urgencia es tal que el pasaje por un túnel casi derruido se intensifica al mismo tiempo que la música, aunque realmente no hay ningún monstruo persiguiendo a Harry. No hay tiempo que perder, el final está cerca y tanto Harry como el propio juego lo saben. Una vez en el centro comercial, para avanzar debemos encontrar el tío vivo, pero aquí hay otro gracioso y útil skip dentro del speedrun. Si nada más subir por las escaleras vamos directos al pequeño niño sombra del principio del nivel y somos lo bastante rápidos como para usar la botella con el líquido rojo a sus espaldas, el juego lo interpretará como si fuera Sybil, la cual podemos salvar de la batalla del jefe que tendremos a continuación con este líquido. Fijaos en esta escena. Fijaos en esta escena. Si suena. Fijaos en esta escena. Segura. Sieffigna so fuerte. Sieffigna soa. maravilloso, simplemente maravilloso. Para todos aquellos que no sean speedrunners, lo que viene a continuación es una pelea contra una civil controlada por uno de esos parásitos que han tomado los cuerpos de las enfermeras del hospital. Podemos luchar de manera normal, matando a la pobre policía y bloqueando los finales buenos, o, si hemos recogido el líquido rojo del hospital, podemos usar la botella junto a ella para matar al perásito y salvarle la vida a nuestra nueva amiga. Si decidimos salvarla, dejaremos a Sybil en algún lugar indeterminado y Harry revela que Cheryl no es realmente su hija biológica, y que su mujer y él la encontraron en una cuneta, como una especie de milagro enviado por Dios. Nunca descubrieron la identidad de sus padres, y lo único que la niña deseaba era viajar a Silent Hill. El pueblo y Cheryl están definitivamente relacionados. Tras caminar por la oscuridad, finalmente nos encontramos con el supuesto demonio que amenaza a Silent Hill, una chica de aspecto normal en un uniforme escolar que usa sus poderes psíquicos para bloquear el camino de Harry. De pronto, el Floros, instrumento de Dahlia, comienza a brillar con fuerza, atacando a la chica y arrebatándole sus poderes. Las piezas comienzan a encajar, descubriendo finalmente quién es Alesa y la verdadera identidad de Dahlia. Todo este tiempo, Alesa era la hija de Dahlia, quien quería hacer uso de los poderes para el bien del culto, cualquiera que fuera el precio. La maldita vieja no se ha engañado completamente. No se puede decir que sea una sorpresa, la verdad. Dahlia se lleva a Alesa a casa, para terminar lo que sea que empezó hace siete años. Harry despierta en el hospital, con una Alesa cada vez más errática y extraña. Parece que ella también se está dando cuenta de cuál es su propósito en todo esto. Sus recuerdos acerca de las habitaciones secretas del sótano y de lo que hizo allí. Algo obliga a Alesa a olvidarlo todo. Hemos llegado al final del camino, chicos. Bienvenidos a la nada, el corazón de las tinieblas de Silent Hill. El origen de la pesadilla frente a nosotros. ¿Y qué es la nada? Aparentemente una versión del hospital salpicado de puzles y puertas cerradas. Si las pesadillas que hemos experimentado vienen de Alesa, no es de extrañar que el hospital fuera su infierno personal. También vemos pequeñas pinceladas de la vida de la niña antes del terrible incendio, como una visión de su pupitre en la escuela, completamente llena de pintadas insultándola y llamándola bruja. En la nada, debemos buscar llaves con extraños nombres. Nombres casi angelicales. Probablemente sacados de las palabras de la religión de su madre. Los puzles no son complicados en sí mismos, y cada puerta abre nuevos caminos que se condensan en ellos mismos, sin necesidad de volver hacia atrás en demasiadas ocasiones. En lo que completamos uno de estos puzles, nos volvemos a encontrar con Lisa, ahora completamente aterrada al darse cuenta de lo que es realmente, dándonos una de las cinemáticas más emblemáticas de la época de PlayStation 1, y una que a muchos nos produjo pesadillas durante muchas noches, a pesar de tratarse de una escena realmente trágica. ¡Suscríbete al canal! La muerte de Lisa es una combinación perfecta entre música, puesta en escena e impactante. emocional. Estamos viendo a una persona que pide ayuda desesperadamente ante nosotros, y Harry, en lugar de ayudar, huye, dejando a una desconsolada Lisa aporreando la puerta y llorando. La música no deja de sonar mientras estamos en ese pasillo, incluso con los enemigos cerca. En realidad, Lisa era una de esas criaturas como las otras enfermeras, pero en lugar de convertirse en un monstruo, la alesa que la recordaba, la recordaba como una persona, no como un parásito sin cabeza. Además, queda implícito que Kaufman suministraba a Lisa de la droga que estaba arrasando Silent Hill en esos momentos, manteniendola bajo control y obligándola a tomar parte de las actividades del culto, como cuidando de una alesa completamente quemada tras el fallido ritual. Si contamos con la cinta de vídeo del hospital, aquí podemos volver a usarla en la habitación y esta vez funcionará como es debido, y veremos a la propia Lisa hablar de los horrores que alesa vivió en aquella habitación del sótano. Cuando hayamos terminado de explorar los pisos superiores de la nada, nos toca bajar a lo que sería el equivalente del sótano en este limbo. Es curioso porque una de las salas que albergan un objeto clave para entrar al objeto final puede suponer la muerte instantánea de Harry si no colocamos un pequeño anillo en la cadena de ese refrigerador. El terror acecha donde menos te lo esperas. La habitación donde alesa vivió sus últimos momentos de agonía ahora está poblada por los fantasmas de Kaufman, Dahlia y varios médicos pertenecientes al culto que supervisaban a la pequeña alesa a pesar de que debería estar muerta a causa de sus heridas. Estos fantasmas hablan de un plan que involucra el útero de alesa. Si no hay una red flag más grande que esta, amigos, Dahlia planeaba resucitar al dios, que tanto adoraban usando el cuerpo de alesa como útero, el útero que daría luz a dios. También se revela que parte del alma de alesa fue perdida, rota por el propio trauma de la niña y de esa alma nació Cheryl, la otra mitad de alesa, parte de un mismo ser. Finalmente tenemos todos los símbolos de poder religioso en nuestro poder y con ellos se abre la puerta del purgatorio directamente al infierno. La puerta se encuentra en una representación del propio cuarto de alesa. En él podremos ver un uniforme del colegio, su colección de mariposas y dibujos en el suelo que sospechosamente se asemejan a la mayoría de monstruos que hemos ido encontrando a lo largo del juego. Todas las criaturas de Silent Hill han nacido de los temores y preocupaciones de la pequeña alesa, desde su miedo a los perros grandes hasta la representación de los adultos que le utilizaban como el mono saltador. La primera visión del infierno tras cruzar el umbral es una escena del pasado de alesa, donde su madre, Dahlia, la obligaba a tomar parte de algún ritual del culto. Alesa, claramente estresada, se niega a seguirla, apelando por el amor de su madre. En lugar de eso, lo que Alesa consigue es que Dahlia encontrara otra forma de dar a luz al Dios con el útero de su hija. Lo que realmente hace Dahlia en ese momento es prender fuego a Alesa en un intento fallido de crear vida y traer a este mundo a Dios para ella sola, sin tener que compartir los designios divinos con ningún otro miembro del culto. Solo queda bajar las escaleras infinitas y enfrentarse al corazón de la pesadilla. Abajo encontramos a Dahlia, Sibyl, Alesa y un cuerpo en una silla de ruedas. Cheryl ha desaparecido, convertida en la alesa que vemos ahora mismo. Y ese cuerpo en silla de ruedas no es otra cosa que el cuerpo físico de la alesa original, una pobre niña quemada, incapaz de morir gracias a sus poderes sobrenaturales. Dahlia relata su plan de hacerse con el control de Dios, como buena villana de anime, convirtiendo a Alesa en la representación perfecta de una diosa, una criatura de pura luz con respecto de virgen. Pero con lo que no contaba es con la aparición de Kaufman, que aparece disparando sobre Dahlia, en parte gracias a nuestra intervención en el bar y al descubrir la droga oculta en la moto. Kaufman, naturalmente escandalizado por la traición, decide poner punto y final a toda esa locura usando la droga del tarro, llamada Aglaofotis, y que al parecer es la única sustancia capaz de matar a Dios en su estado más prematuro. Esa misma sustancia sería usada por Heather Mason en Silent Hill 3 para acabar con el mismo Dios, pero eso es otra historia. Con la Aglaofotis derramándose sobre la nueva diosa Alesa, el cuerpo de este ser divino comienza a deshacerse, dando a luz a la verdadera forma de Dios, la forma de un demonio, concretamente del demonio Baphomet, un demonio que aparece en cantidades de textos antiguos sobre demonología. El nombre de este jefe es Incubus, Incubo en español. Los Incubos son demonios de aspecto masculino que tienen sexo con sus víctimas femeninas para robarle su energía vital mientras duermen. Esto podría hacer referencia a cómo Alesa, a causa del ritual de inmolación, quedó encinta de Dios mientras su alma se sumía en una profunda pesadilla. Dahlia cae muerta ante el poder del Incubus, muerta de la misma forma que intentó matar a su hija, quemada viva. Ahora le toca a Harry acabar con esta abominación, porque Kaufman misteriosamente desaparece como un cobarde. Este combate es bastante simple. Por culpa de la cámara no veremos al Incubus, pero el rifle hará lo necesario para enviarlo de vuelta al infierno. Con el Dios derrotado, ha llegado el fin de la pesadilla, pero no el fin de los problemas para Harry, ya que la dimensión del otro mundo comienza a colapsar tras la muerte de Dios y Alesa al mismo tiempo. En un último esfuerzo, lo que queda de Alesa vuelve a partir su alma en dos, otorgándole a Harry un bebé que representa el lado puro e inocente de la niña que una vez fue Alesa. Así se repite el círculo, y Alesa vuelve a tener una oportunidad de vivir una vida normal como se merecía. Sibyl y Harry corren hacia la luz que los devolverá al mundo real. Al mismo tiempo, Kaufman también intenta escapar, pero una Alesa, ya aceptando su naturaleza monstruosa, agarra al doctor que la arruinó la vida y lo arrastra junto a ella a las profundidades del infierno. Vete a la mierda Kaufman. Este es el final bueno plus, o bueno más como queráis decirlo, de Silent Hill, donde Harry y Sibyl viven para ver la luz de un nuevo día, y además se llevan un bebé recién nacido bajo el brazo. Un final agridulce y aunque lo parezca, no es el canónico. El verdadero final que lleva a los acontecimientos de Silent Hill 3 es el final bueno, donde Sibyl muere a manos de Harry en el parque de atracciones, y todo lo demás ocurre de la misma manera. El juego cuenta con dos finales malos. El primero de ellos, el malo a secas, nos muestra cómo Harry se rinde al matar a la diosa, mostrando una siniestra imagen al final de los créditos, en la que vemos a Harry probablemente muerto en su coche tras el accidente de tráfico de la intro, dando a entender que todo el juego simplemente ha sido el último delirio de Harry antes de morir. Para sacar este final, debemos matar a Sibyl y no salvar a Kaufman en su defecto, no consiguiendo el tarro de Aglaofotis. Y por último, el final malo plus, donde sí debemos salvar a Sibyl y no encontrar la droga para matar a Dios. En este final, Harry se rinde de la misma forma que en el final malo, pero con la diferencia de que esta vez Sibyl está junto a él para espabilarlo, ordenándole que escape, quedándose ella atrás en Silent Hill, aceptando su destino. Aunque existe un último final. ¿Un final de lo más secreto que involucra a Aliens? Sí amigos, Silent Hill cuenta con un final UFO, un final de broma que se ha convertido en tradición que cada uno de los Silent Hills cuenta con uno. Salvo Silent Hill 4, que a pesar de no contar con uno, se ha descubierto en los archivos del juego que un final UFO estaba planeado, pero que seguramente por motivos de tiempo y dinero, jamás pudo completarse. No os voy a contar cómo lograrlo, mejor que lo hagáis vosotros en casa, merece mucho la pena, ya veréis. Tras los créditos con música de Akira Yamaoka, Team Silent nos deleita con unas tomas falsas al más puro estilo serie de televisión, con cada uno de los personajes pillados sin fraganti por el equipo de cámaras. Esta forma de presentar el juego era, y sigue siendo, muy original para la época. Dándole un aspecto de lo que hemos estado experimentando, realmente ha sido una obra de ficción interpretada por actores que existen en nuestro propio mundo. No sé, tal vez es una tontería, pero siempre me ha gustado estas pequeñas tomas falsas después de pasar tanto miedo y ver sufrir a tantos personajes detrás de la pantalla. Y eso es todo. Eso ha sido Silent Hill, una obra maestra en su época y una obra maestra ahora mismo. Un juego atemporal que necesita ser recordado para toda la eternidad y que lamentablemente no cuenta con ningún lanzamiento reciente que permita jugarlo de manera accesible. Solo podemos tirar de especulación en el mercado de segunda mano o de emulación. Dios bendiga la emulación. Apunta Konami, apunta un remake de semejante juegazo que no creo que ningún juego de terror lo necesite tanto como esta primera incursión al encantador pueblo de Silent Hill. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Gracias por ver el vídeo.